Me complace muchísimo desde aquí, desde América Latina, al igual que otros colegas lo están haciendo, participar en este nuevo foro que tiene que ver con todos los procesos de aprendizaje en vivo que muy atinadamente se han puesto en marcha. Y desde América Latina, que ahora está viviendo con particular crudeza la pandemia, aún cuando Costa Rica es uno de los países que está en mejores condiciones, que mejor ha controlado la pandemia, pero lo cierto es que América Latina como un todo, en general el continente, está viviendo con especial crudeza la pandemia. Pandemia que todos sabemos que ha trastocado la vida de nuestras sociedades en todos los órdenes. Obviamente en la salud es lo que más se ha comprometido, desafortunadamente todos los días tenemos listas que engruesan el número de fallecidos por la pandemia en todos los países del mundo y eso sin duda es uno de los efectos más dolorosos que estamos viviendo. Pero también, como se ha dicho, efectos devastadores en lo económico y en lo social. Y ya vendrá ese gran reto que desde ahora tenemos que empezar a asumir para ver cómo reconstruimos el tejido social, cómo reconstruimos el tejido económico. Y lleva mucha razón el intendente de Santa Fe, que dice que en esta pandemia se han puesto al descubierto y se han agudizado aún más los grandes desequilibrios sociales, las grandes brechas. Y creo que, lo dije en foros anteriores, que desafortunadamente en mucho de lo que habíamos avanzado en los objetivos de desarrollo sostenible, ha habido un retroceso. La pandemia nos ha hecho retroceder. Y ese retroceso, pues es un reto para todos nosotros, los que estamos como autoridades locales en diferentes ciudades del mundo. También la pandemia ha puesto al descubierto debilidades y fragilidades de las instituciones de gobierno, tanto nacionales como regionales y locales. Y por eso, en buena hora, discutir aquí el tema de la democracia local en la era del post-COVID-19, porque de hecho también ha sido trastocada la institucionalidad democrática en general y particularmente la institucionalidad local. No hay duda que el medio ambiente o la naturaleza en el planeta pareciera ser el único beneficiado en medio de esta tragedia mundial. Y también no debemos pasar por alto lo que ha ocurrido con la naturaleza y con el medio ambiente, porque esto debe sensibilizarnos de cómo los seres humanos hemos venido amenazando cada vez más ese equilibrio que debe existir con la naturaleza, ese equilibrio ecológico que debe existir en todo el mundo. Y ahora que ha habido este parón mundial, hemos visto muchos ecosistemas recuperándose. Entonces, tampoco le debemos quitar la mirada a lo que está ocurriendo con el medio ambiente. Y hablando de democracia local propiamente dicha, no hay duda que la pandemia ha comprometido o al menos ha hecho más complejo el funcionamiento de muchas instancias de gobierno en los diferentes niveles, pero sobre todo ha afectado los espacios de participación ciudadana. El distanciamiento social ha obligado a interrumpir muchos canales de comunicación, sobre todo entre las autoridades locales y los ciudadanos. Y digo sobre todo porque es un hecho que somos la institución más cercana al ciudadano, más cercana a la gente, y somos los que más duros recibimos ese golpe de interrupción de la comunicación natural a la que hemos estado acostumbrados. Pero también, bueno, se han interrumpido procesos electorales, el funcionamiento de órganos colegiados de gobierno, de actividades partidarias, de asambleas comunales, entre otras. Pero la crisis también nos ha enseñado a utilizar de forma más generalizada y efectiva la tecnología. Se han activado una gran cantidad de plataformas virtuales como esta que estamos utilizando con mucho éxito, que han ayudado a sustituir las reuniones presenciales. Y nos han mostrado las enormes ventajas que nos ofrece la tecnología, que tal vez para muchos había sido indiferente antes de la pandemia. Estoy seguro que en el futuro, cuando ya no sea necesario el distanciamiento social, vamos a seguir utilizando con más frecuencia las plataformas tecnológicas, que nos han ayudado a ser muy expeditos, a tomar decisiones de manera muy expedita, aunque todos estemos en lugares físicos muy diferentes. La tecnología nos ha permitido crear nuevos canales de comunicación y de coordinación entre las organizaciones públicas y privadas. Y también nos ha permitido crear canales de comunicación, si se quiere, inéditos, con los propios ciudadanos. En San José hemos tenido, al igual que todos ustedes, en todas las ciudades, en todos los continentes, experiencias muy enriquecedoras en muchos campos. Y quiero destacar una de ellas, que ya he hablado en otras oportunidades, y es que la pandemia nos ha obligado a forjar, por ejemplo, alianzas con organizaciones de la sociedad civil que tal vez estuvieron, de alguna manera, más invisibilizadas antes de la pandemia. Organizaciones de la sociedad civil aquí en Costa Rica, conocidas como fundaciones. Y concretamente hemos hecho una alianza para manejar todo lo que es la población en situación de catch que tenemos en nuestras ciudades, una de las poblaciones más abandonadas, una de las poblaciones más vulnerables, y que desafortunadamente también ha venido creciendo de manera exponencial en todas las ciudades del mundo. Y no hay excepción. En las ciudades más desarrolladas del mundo, los habitantes, las personas en situación de calle han venido aumentando. Entonces, nosotros hemos hecho una alianza con organizaciones de la sociedad civil que nos ha permitido abrir a la fecha cuatro albergues que funcionan muy bien para confinar a esta población de habitantes de la calle. Tenemos albergues especializados en adultos mayores de la calle. Tenemos albergues especializados en personas con discapacidad de la calle. O tenemos albergues especializados en aquella población de más alta vulnerabilidad a problemas de salud. Y quiero decirles que con las ONGs que cada una de ellas administra uno de estos albergues, estamos aprovechando este tiempo de confinamiento para no solo atender necesidades de atención médica, alimentarias, de vestido, de aseo, sino también para desarrollar terapias ocupacionales. Y nos hemos puesto metas importantes para aprovechar el confinamiento para hacer que muchos de estos que hoy estamos atendiendo en albergues puedan dejar la calle, puedan después de la pandemia incorporarse, reinsertarse a la sociedad a cabo laboral. ¿Perdón? Tenemos que ir concluyendo ya. Póngamelo fácil. Bueno, se lo voy a poner fácil. Pues simplemente quería transmitirles una experiencia de la que nos sentimos muy contentos. Y lo último que quiero hacer, Emilia y compañeros, todos los municipios del mundo, especialmente los de sociedades, ciudades más subdesarrolladas, estamos quedando en una situación financiera muy, muy adversa. Y es bueno ver cómo tocamos puertas, cómo tocamos puestas a los organismos multilaterales, a los organismos de cooperación internacional, a ver si nos abren fondos no reembolsables, líneas de crédito en condiciones muy blandas para apalancar. Tomemos nota. Tomemos nota. Y con esto pues me despido. Con un abrazo fraternal para todos ustedes.